Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, hoy cero. Pues lo venimos contando que hoy vamos a contar aquí en el estudio de Más de uno Madrid Norte con el alcalde de Manzanares El Real, con José Luis Labrador, con quien queremos tratar un tema del que se viene hablando en el municipio en las últimas semanas. La semana pasada pasaba por este mismo sofá el portavoz de Vox Manzanares para señalar su opinión acerca del desistimiento del proyecto de eficiencia energética en el municipio. Un desistimiento que queremos aclarar, queremos conocer más con el propio alcalde, con José Luis Labrador, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, Sonia. Muchas gracias. Bueno, lo primero le veo con el lazo por el día del cáncer de mamá. Hay que apoyarle un día como hoy a aquellas personas que están luchando contra cánceres como el cáncer de mamá. Yo creo que es justo y hay que visibilizarlo además. Además, acerca del cáncer se han hecho actividades últimamente, ¿no? Sí, el sábado. De hecho, la carrera de la tradicional carrera contra el cáncer en Manzanares El Real, donde muchos vecinos han participado, están un poquito menos de lo que nos esperábamos, las cosas como son. De hecho, se ha recaudado menos dinero. Aún así, han sido 650 euros que ha aportado a los vecinos de forma directa, de manera voluntaria, a esta carrera solidaria contra el cáncer. Bueno, pues enhorabuena y gracias a todos esos que han colaborado en esa causa. Alcalde, le pedíamos hoy que viniese aquí al estudio de Onda Cero Madre Norte para tratar un tema, del que hablábamos la semana pasada con el portavoz de Vox Manzanares, que es ese desistimiento. En el último pleno municipal se aprobó el desistimiento del contrato de un proyecto de eficiencia energética, que se inició en 2017 en el municipio. ¿Me hace así como para...? Voy a intentar aclararlo. Acláreme. ¿Ha sido así ese proceso? ¿En qué consiste? Vino el concejal de Vox Manzanares, el señor Alonso, y lo primero que quiero decir es que me sorprende. Me sorprende, tras ver las declaraciones del señor Alonso, me sorprende su... Bueno, pues que tras ver el expediente, tener acceso al expediente, cosa que dijo que no había tenido acceso, es mentira. Ha mentido a los oyentes de Onda Cero y a los vecinos de Manzanares, sí ha tenido acceso al expediente. De hecho, ya no solo de forma peticional, que lo ha pedido y ha tenido los expedientes físicamente, ha tenido también los accesos a los expedientes informáticos, cada vez que tenía, con ocasión de cada pleno y de cada comisión, por lo tanto, sí que ha tenido acceso a los expedientes. Pero me sorprende, además, que aun habiendo tenido acceso a esos expedientes, no sepa ni de qué estamos hablando. Hablaba de un contrato de eficiencia energética. No es tal. Esto es un contrato mixto de suministros y servicios para la sustitución de luminarias y mantenimiento de la iluminación pública. No es lo mismo que lo que estaba comentando el señor Alonso, con lo cual, bueno, a partir de ahí me sorprende mucho las conclusiones que ha sacado el señor Alonso, del todo falsas y de manera flagrante, mintiendo a los vecinos y a los oyentes de Onda Cero. Se hablaba que ese desistimiento venía motivado por unas facturas que se habían abonado antes de ser adjudicado ese proyecto. Bueno, no es tal. El desistimiento se encuadra, digamos, dentro de una figura legal, de hecho, de la figura del artículo 152 de la Ley de Contratos Públicos, donde recoge la posibilidad de un desistimiento cuando hay una infracción procedimental, que es lo que hablan los informes que nosotros mismos, el equipo de gobierno, recabó de la Junta Consultiva del Ministerio de Hacienda. Es decir, Sonia, si quieres, yo te explico paso por paso desde que yo soy alcalde lo que pasó con este contrato y las garantías que se han buscado para poder tomar una decisión respecto a la resolución o no del contrato. Cuando yo entré al alcalde, junio 2019, nosotros nos encontramos con un procedimiento ya iniciado varios años antes y con una propuesta de la mesa de contratación, una propuesta de la mesa de contratación hacia una empresa concreta. Nosotros, en septiembre del 2019, iniciamos los trámites para llevar a pleno la adjudicación en base a esa propuesta de la mesa. Lo que pasa es que en ese procedimiento de preparar los trámites para la adjudicación nos dimos cuenta de que existían unas facturas que se habían abonado y reconocido el pago, pues porque el servicio es así. Es decir, este servicio, este proyecto, perdón, se empieza, se inicia en 2015 con el proyecto, el procedimiento administrativo se inicia en 2018 y durante todos estos años, hasta llegar a 2020, perdón, 2019, bueno, pues el servicio público no se puede parar, Sonia. Con lo cual, si hay que sustituir una luminaria por un daño, por una caída, por inclemencias meteorológicas, se sustituye y se paga. Se reconoce en 2019 una serie de facturas que a nosotros nos da a entender que debemos minorar el canon de ese proyecto, de esa adjudicación en favor de esas facturas ya abonadas a las empresas que habían ejecutado esos trabajos. Por tanto, nosotros iniciamos los trámites para minorar el trabajo. De hecho, contratamos a un servicio de ingenieros que nos hiciese ese estudio de minoración. Por tanto, paralizamos esa adjudicación. Una vez que tuvimos ese estudio y además, paralelamente, remitimos a la Junta Consultiva del Ministerio de Hacienda las consultas sobre este proceso, es decir, tenemos un proceso con una propuesta en la mesa de contratación y además, unos trabajos que durante estos años, lógicamente, porque no se puede parar el servicio público, pues se ha minorado el canon. Hay que minorarlo, necesariamente. Nosotros no sabíamos si había que minorarlo y era una cantidad muy numerosa, muy grande, muy elevada para minorar o no, si se podía minorar o no. Por eso, hicimos la consulta a la Junta Consultiva, que es quien nos va a resolver las dudas. Bien, la Junta Consultiva, un año después, septiembre del 2020, nos contesta que da igual la cantidad que minores, que eso es una infracción del procedimiento porque en el propio procedimiento, en el propio contrato, no hay una cláusula que ponga a cero esa adjudicación. Con lo cual, al no haber una cláusula que ponga a cero esa adjudicación, nosotros lo que procedemos es a llevar el desistimiento al pleno en septiembre del 2019, perdón, 2020. En septiembre del 2019, para garantizar la seguridad jurídica, acordamos en pleno con el Partido Popular retirar el desistimiento y volver a hacer, a reformular ciertas cuestiones a la Junta Consultiva. Todo ello con la fijación de buscar la seguridad jurídica, toda la información posible para los concejales y concejalas y sobre todo para el personal técnico del Ayuntamiento. Esa respuesta, después de pandemia por medio y demás situaciones, nos llega en julio de 2021, este año. Cuando nosotros, la Junta Consultiva, por segunda vez nos dice que en base a la ley 9.2017 de contratos públicos, da igual lo que se minore, da igual lo que se haya hecho, las facturas que se hayan pagado, porque dentro del procedimiento se debería de haber recogido una cláusula que hubiese regulado eso, cosa que no se hizo en su día. Bueno, pues no se puso. Ahí está el error, que no se puso esa cláusula para que pusiese, vamos a poner el kilómetro a cero en la facturación y los trabajos que habría que actualizar. Como no se puso, la Junta Consultiva nos dice en base a la ley 9.2017 de contratos del sector público, hay que desistir e iniciar un procedimiento nuevo. Y es lo que hemos hecho. Es, tras varios informes de la Junta Consultiva, dos, informes de ingenieros externos del Ayuntamiento, para recabar toda la información de los servicios jurídicos, de los servicios de secretaría e intervención del Ayuntamiento, tomamos la decisión de proponer el desistimiento del procedimiento para poder iniciar un procedimiento con mejores garantías y además, también, después de tantos años, desde el inicio de este procedimiento actualizado a las necesidades actuales, tanto técnicas como urbanísticas dentro del casco urbano. Hay que decir que cuando hemos anunciado en redes sociales que venía el alcalde a hablar de este tema, nos han llegado algunas preguntas de oyentes a través de nuestro correo electrónico en el que se habla de, por un lado, si podría haber responsabilidades penales y de quién acerca de, por este procedimiento, decía usted que el error fue, por ejemplo, no incluir esa cláusula, digamos, en el pliego de quién sería la responsabilidad y si ha tenido perjuicios para los ciudadanos, perjuicios económicos todo este desarrollo. Eso es lo que te comentaba, esa cláusula, bueno, pues ha sido un error a la hora de, pues en el momento que se realizaron en la legislatura anterior los pliegos, pues hubo un error en la redacción de los pliegos y no se incluyó esa cláusula. En cualquier caso, responsabilidad penal, yo no soy jurista, pero desde luego yo no entiendo ningún tipo de responsabilidad penal porque aquí no se ha cometido ningún tipo de ilegalidad. De hecho, aquí está todo escrupulosamente casado por parte del servicio jurídico del ayuntamiento, por parte de la secretaría y está todo claro en este sentido yo estoy tranquilo desde luego y en cualquier caso, bueno, pues quien entienda que puede haber algún tipo de ilegalidad solo tiene que acudir al juzgado y anunciarlo, no hay ninguna o presentar una demanda en cualquier caso. Sobre el perjuicio económico, a ver, obviamente, el proyecto de renovación de sistema alumbrado es un proyecto nuestro, es un proyecto de los progresistas que iniciamos en la legislatura anterior. obviamente que para nosotros es una prioridad cambiar esas luminarias primero por eficiencia energética, segundo por ahorro y tercero por eficiencia medioambiental. Obviamente entendemos que hay que cambiarlo. Ahora bien, me sorprende mucho que además el señor Alonso aquí en estos micrófonos demostrase que no se había leído el procedimiento, no sabía ni tan siquiera de qué estábamos hablando, sino que además tampoco se lee la ejecución presupuestaria que anualmente se le traslada. Mire, nosotros este año a fecha de hoy el ayuntamiento tiene asumido un pago en facturas de luz de 122.000 euros. En lo que termine el año podremos llegar a 125, un poquito más quizá. Vamos a poner 130.000 euros. El señor Alonso dice que con esta sustitución ahorraríamos 100.000 euros. Es decir, que él se cree que el alumbrado público en Manzanares es Real, en un municipio como Manzanares es Real, solo nos costaría a los vecinos 30.000 euros. De verdad, tiene un desconocimiento absoluto de las finanzas municipales y de los procedimientos de adjudicación y por supuesto de todos los sistemas de alumbrado público del municipio. De verdad, me sorprende mucho estas palabras y estas cifras que se sacan debajo de la manga así por arte de Birli Birloque el señor Alonso. Me sorprendió. Y hablando de futuro también desde Vox en ese comunicado se exigía que cuanto antes se saque un nuevo proceso y también se hablaba del coste que va a tener en cuanto a informes técnicos, etcétera, elaborar ese nuevo concurso digamos para el proyecto. En esa línea de trabajo ¿cuándo se puede iniciar? Obviamente, de hecho, insisto, el proyecto de sustituir, de poner en marcha esta sustitución de contrato de mantenimiento del sistema de alumbrado público y de la sustitución de sistemas de alumbrado público es nuestro. Lo iniciamos en la legislatura anterior. Con lo cual, no tiene que decirnos el señor Alonso que es prioritario. Claro que es prioritario y ya nosotros lo sabemos. Ahora hay que hacer las cosas bien. Y desde luego lo que no podemos hacer es las cosas rápido y de manera precipitada. Nosotros lo que hemos planteado al señor Alonso y al resto de la oposición y al resto de los vecinos en pleno es que a partir de ahora una vez desistidos de este procedimiento que ya se archiva iniciaremos el estudio pertinente para ver qué tipo de luminarias, qué tipo de sistemas, qué tipo de contrato de mantenimiento porque lo que queremos es hacer las cosas bien y hacerlas con personal externo, con una empresa que nos asesore y nos diga qué es lo mejor para nuestro municipio en este sentido y para los objetivos que queremos marcar de eficiencia energética, de ahorro económico, de ahorro energético. Esas son las líneas que queremos seguir y que una empresa o unos profesionales externos nos digan qué tipos y qué opciones hay de sustitución de luminaria y de servicio de mantenimiento para cuando corresponda lo antes posible, en el momento que corresponda sacar ese procedimiento. Desde luego lo que no vamos a hacer van a ser las cosas de prisa y corriendo y a dos años de terminar una legislatura año y medio. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlas como tenemos que hacerlos con informes técnicos que nos avalen y que nos digan qué tipo de sistema tenemos que cambiar y cómo tenemos que plantear el servicio para que no ocurran este tipo de cosas. Más allá de este tema también le queremos preguntar por otro otro pideferen que nos trasladan también por parte lo dejó aquí el concejal de Vox que fuese inventario municipal. Dicen que no hay inventario municipal en el ayuntamiento desde el año 2000 hace 21 años que no se controla cuál es el inventario del ayuntamiento. Voy a matizar las palabras del señor Alonso. Sí hay inventario municipal hay un inventario municipal desde el 2015 lo que no hay es un inventario municipal aprobado en pleno desde el 2020 ahí tienes razón el señor Alonso que se tiene que aprobar el inventario anualmente cosa que no se ha hecho desde el año 2000 es verdad pero ya en el año 2015 se hicieron trabajos de inventario por motivos X yo no estaba en esa legislatura no se aprobó en pleno y no se ha ido aprobando la actualización de ese inventario desde entonces. El señor Alonso ahora se intenta colgar la medalla que me parece muy bien porque además aprobamos una moción de Vox de forma unánime todos los concejales de la corporación para que ese inventario se lleve a cabo pero que se intenta colgar la medalla como si esta cosa fuese suya o de su partido. El señor Alonso presenta el día 30 de junio presenta una propuesta en comisión una moción de urgencia sobre este tema. Moción de urgencia que desestimamos. ¿Por qué desestimamos? Porque el día 16 de junio 15 días antes de esta comisión el equipo de gobierno ya había iniciado los trámites para la realización de ese inventario. Es decir que se adelantaba el equipo de gobierno a esa propuesta de Vox por eso dijimos que no era necesario aprobar ningún tipo de propuesta porque ya estaban iniciados los trabajos. Finalmente aprobamos esa moción en el siguiente pleno para asegurar sobre todo por el tema de plazos que además hubo ahí una cuestión de que decía que en tres meses X bueno en una serie de meses se presentase ese inventario dijimos que ese plazo había que ampliarlo que aunque los trabajos están iniciados de contratación y demás desde el día 16 de junio pues eso conlleva una serie de meses un plazo un poco más amplio pero que ya se está trabajando en esta cuestión. Por tanto lo que dijo el señor Alonso parcialmente es verdad no hay un inventario aprobado desde el 2020 si hay trabajos de inventario que se hicieron más adelante obviamente se tenían que haber aprobado anualmente por parte de la corporación en el pleno municipal cosa que no se ha hecho y eso es lo que este equipo de gobierno desde el 16 de junio desde mucho antes de que el señor Alonso lo presentase en comisión este equipo de trabajo ha estado trabajando y ha empezado a trabajar en solucionar esa irregularidad o deficiencia que existía. ¿Y por qué no se han ido aprobando? ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, pues la verdad es que no lo sabría decir en ese momento no se ha también es verdad que hemos tenido problemas de sustitución del secretario ha habido una secretaria la vicesecretaria interventora que ha estado sustituyendo al secretario titular posteriormente ahora ya ha cogido la plaza bueno, ha habido una serie de meses de años incluso que hemos tenido un desfase de personal en ese sentido y no nos hemos puesto a ello sinceramente pero sí que empezamos a partir de que la señora secretaria tomase posesión de su cargo a partir del 16 nos hemos puesto a trabajar en la realización de ese inventario bueno, ya ha tocado hablar de todos estos temas pero la última ocasión que pasó Luis Labrador por estos micrófonos hablábamos de los proyectos que estaban en marcha o se iban a iniciar en marcha en el municipio para este nuevo curso político y este arranque también de final de año de último trimestre creo que el proyecto de la biblioteca ya va a contar porque el próximo 25 este lunes se cierra temporalmente la marcas de Santillana vamos a empezar al traslado desmontamos un edificio para poder ejecutar obras para otro proyecto en fin iniciamos ya los trabajos de hecho ya están bastante avanzados los trabajos de la nueva biblioteca que será y a partir del lunes lo que hacemos es trasladar la actual biblioteca a un local que hemos alquilado y hemos habilitado tal y como marca la normativa para bueno pues el tiempo que dure la construcción de la nueva biblioteca bueno pues podamos tener ese servicio de biblioteca esencial para los vecinos ¿por qué? porque bueno este servicio se traslada estaremos con la biblioteca suspendida desde el día 15 hasta perdón desde el día 25 lunes que viene hasta 15 aproximadamente del mes que viene y claro el objetivo es que en el edificio donde está actualmente la biblioteca iniciemos a partir de finales principios del año que viene las obras de la nueva casa del mayor el lugar funcional de casa del mayor y por tanto bueno pues estamos haciendo estos traslados de locales municipales para poder dar cabida a todos los servicios bueno pues tenemos atentos también de cómo se desarrollan todos esos proyectos que ya hemos comentado también en otras ocasiones que se han aprobado para el municipio de manzanares el real pero le agradecemos que haya venido a aclararnos temas acerca de sobre todo ese desistimiento lo quiero decir bien alcalde porque luego corrigen en redes sociales me corrigen a mí una letra porque parece ser que en la anterior entrevista baile una letra lo han hecho equivocándose con cuatro es el término nena con el que se dirigen una profesional a la que no conocen pero bueno somos humanos nos podemos equivocar pero también tenemos que ser educados bueno pues gracias alcalde por pasar por los micrófonos y hasta la próxima hasta la próxima gracias